¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Este día vamos en busca de la mejor mariscada aquí. Ahorita vamos por San Vicente, vamos a ir a comer un poquito, así que mariscada, mariscada este día. Estamos en el asombroso lugar, hermanos, donde se creó el pañuelo consagrado. Extender la bandera para que la gente se sienta orgulloso, por favor. Por supuesto. Salvador, mis hermanos. Asombroso. Ese es el río Lempa, ¿verdad? ¿Ese es el río Lempa? ¿A qué nos metieron? Hola, hola, estamos acá. Sí, hombre. Hola, ¿cómo estamos? Sí, hombre, démosle. Que vayas con Dios. ¡Wow, wow, wow, wow! Mi amigo de... Estamos llegando fuerte el cutuco. La puntita del Salvador. Como era de esperarse, ya estamos en la unión. Allá atrás de mí está el Golfo de Fonseca, allá unos pasos. Pero no podemos dejar la oportunidad de comprar pescaditos, conchas para llevar. Miren qué galán. Son para llevar. Es para llevar, amor. Miren qué galán. ¿Y esta bailada cómo la tienen? Hay 20 curiles. ¿Ah? Sí, curiles, mira. ¿Curiles? Sí, son curiles chulos. Es que andamos buscando casco. Casco. Es en 20. ¿El guacal? La bailada. La bailada. Ah, ok. La bailada. Le van a escurrir también a mi... Una p*** de salir novio. ¿Ah? Ahí le va a salir fe. Ahí le va a salir, papá. Nos llevamos la guacal. La bailada. Ay, pues pesa, mamá. ¿Esto pesa? No, sí. Vaya. Vaya, gracias, Ovega. Vaya. Bye. Gracias, Ovega. Gracias, Ovega. Vámonos. Vaya, mamá. Aquí todos, todos estamos sudando. Todos estamos sudando. Pero la gente de acá no está sudando. Anda seca, anda normal. ¿Y por qué? ¿Por qué diablos? No, a mí... Gracias, Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y el pato? Ahí está dormido. ¿Hay una cara ahí? Es la cobra de... Vaya, vaya, vaya. Hay que pedirla, venía. Que viva Moya Titi. Estamos en el muelle Los Coquitos. Este muelle lo inauguró Funes Fuego. ¿O quién fue? Sí. Funes, va. Solo vino a hacer la paja. Con la Michi. Con la Michi. A exhibir ahí los senos falsos y... Y nunca funcionó, pero es una hermosura. Esperamos que... Que el otro gobierno que venga lo tome en cuenta. Vaya, saluden a la cámara ahí. Sí, saludos. La Michi va. En la unión me he dado cuenta que yo he vivido equivocado todo este tiempo. Porque normalmente vos dirías... Ey, me quiero ir a vivir a San Salvador. Pero para qué más. La gente allá pagaría. Y aquí tienen baratos. Mirá. El show de Badabun está aquí. Los maestros traen también a Bad Bunny, a Criss Angel, a Vicky G. No jodas, ma. Solo yo. Falto nada. Vénganse a la unión, ma. Señor Tampal. Ey, estamos en las Tunas. Casualmente hemos venido. No sé si puedes enfocar, cariño. ¿Cómo no? Sí. Y está bondad, mirá. Aquí se une la playa. O sea, para venir a comer. Este lado tienes que pasarte lo que es. Si tienes suerte, no te vas a mover la pata, ma. Pero en mi caso... Es muy preferido. Está súper, súper original. Vamos a comer. ¿Lo ven? Una persona reza con ver la bienvenida. ¿Tenés agilidad todavía? El único problema que veo es que no hay sillas para tu capacidad. Los apretadores. Ah, $3. ¿$3 vale? Hemos pasado lo que es... para comernos un coctel. De camarón. O de concho. A la orilla de la playa. ¡A la orilla de la playa! Justo, justo, vamos ahí. Estamos en el Tamarín. En 200 metros. Gira a la derecha en calle El Hagüey. Tenemos que accesar un poco acá para buscar lo mejor. Lo mejor. Bien, hemos llegado aquí. Este... Es un lugar lejos. Tienes que entrar en una calle de tierra. Esto es, señores. Se llama... El Clemente. Es un ranchito especial, muy humilde, pero hermosísimo lugar. Estamos justo en la punta. En la punta de El Salvador. Y en la Unión. Y es por eso... he venido a este lugar y es que esta mariscada es de otro planeta chicharrones de pescado de fondo una mariscada espectacular tiene también sus langostas me había quedado prácticamente en otro mundo miren nadie había perdido hasta la noción de que me estaban grabando porque estaba disfrutando el momento prácticamente me había olvidado que había a lo que había ido señores langostas al ajillo perfectas la verdad la mejor combinación para terminar este viaje y eso no es todo los precios son bastante económicos prácticamente de viajar desde san salvador hasta el lugar son alrededor de tres horas pero sin duda vale la pena la experiencia de la comida impresionante culinariamente lo mejor que he probado invito que vayan a este lugar hermoso bendiciones para todos y gracias a la gente que sigue soy así